Música Muy buenas las tengan señoras, esta vez con un nuevo tema, esta vez Galactus Bien sin nada más que decir, pues vamos a comenzar Tendría su primera aparición en Fantastic Four número 48, creado por Stan Lee y Jack Kirby Galan era el nombre real de Galactus, este nació en un universo más viejo que el nuestro Un universo que estaba a punto de acabarse, Galan sabía esto así que convenció a la poca gente que sobrevivió A realizar un último acto heroico, tomar una nave y estrellarse contra el punto de ruptura del universo Eventualmente la gente moriría, exceptuando a Galan, quien se uniría con la mente del universo pasado Creando así un huevo cósmico que no se abriría hasta el nuevo Big Bang A la creación del nuevo universo también se crea Galan y su nave Cuando se despierta por primera vez se da cuenta que su cuerpo está lleno de energía cósmica Y para controlarla, este crea una armadura Al mismo tiempo su nave la convierte en una incubadora En la cual pasaría miles y miles de años hasta alcanzar la forma en que hoy lo conocemos Su nave incubadora quedaría en medio de una batalla entre dos mundos Esta sería la primera vez que Galan surgiría, ahora llamándose a sí mismo Galactus También sería la primera vez que consumiese un mundo Al principio, este solamente consumía mundos que no tuvieran vida en ellos Ya que se sentía culpable de arrebatar vidas Sin embargo su hambre por energía crecía cada vez más Así que fue necesario consumir mundos que tuvieran vida en ellos Además que poco a poco se fue convenciendo que él era una entidad necesaria en el universo Ya que así evitaba la sobrepoblación del mismo Pero Galactus también comenzó a sentirse solo en el universo Así que creó a su primer heraldo, Tyrant Quien tenía un tamaño y poder similar al de Galactus Pero Tyrant, a diferencia de Galactus, quería guerra y destrucción Además de que empezó a tomarle odio a su maestro Lo que derivó en una batalla de proporciones épicas Esta batalla incluso destruyó varias galaxias En donde al final Galactus fue el vencedor Desterrando a Tyrant y quitándole el título de heraldo de Galactus Así que éste intentaría crear un nuevo heraldo Sin embargo también salió corrupto Sería hasta que Galactus llegara al planeta de Sin-La Donde se encontró con Norrin Rad Quien le ofreció ser su nuevo heraldo A cambio de que no consumiera su planeta Así Galactus lo convertiría en el Silver Surfer Quien le buscaría planetas para que éste pudiera consumirlos Pero sería hasta que el Silver Surfer encontrara la Tierra Y que en su intento de consumirla Se encontrara con los Cuatro Fantásticos Quienes lo amenazaron con un arma capaz de volar el sistema solar Galactus tuvo que retirarse Pero también sería la primera vez que el Silver Surfer dejara de ser su heraldo Aunque eventualmente el Silver Surfer regresaría a ser su heraldo Por una u otra razón Esto en más de una ocasión De la misma manera que Galactus Intentaría consumir la Tierra en varias ocasiones Pero siempre detenido por los héroes que viven en ella Y aunque lo crean o no También ha ayudado a salvar a la Tierra en varias ocasiones Por ejemplo contra el Doctor Doom Que ha robado los poderes de Galactus O enfrentándose a Hyperstorm Que amenazaba a la Tierra De la misma manera también ha salvado al universo en otras ocasiones Por ejemplo enfrentándose a Ego el planeta viviente O al mismísimo Titán Loco Thanos cuando éste consiguió el Guatelente del Infinito En esta ocasión Galactus le pidió ayuda a otras entidades Ya que él solo contra Thanos era un muñeco de trapo Así juntos finalmente pudieron detener al Titán Loco Y nuevamente Galactus tuvo que enfrentarse a Tyrant Su primer heraldo Aunque éste a su regreso era mucho más poderoso que Galactus Trayendo consigo una batalla de propiedades épicas nuevamente Aunque para detener a Tyrant Esta vez fue necesario utilizar el Nulificador El cual al parecer había terminado con la vida de Tyrant Y de la misma manera la de Galactus Sin embargo Galactus había sobrevivido al escapar a otra dimensión Y así por fin había vencido a su primer heraldo Y como ven a Galactus le importa el universo Sobre todo mantener el orden que existe en éste Pero esto muchas veces no es entendido por la gente que habita el universo Sobre todo aquellos que han visto la llegada del devorador de mundos Es lo que llevaría a varios mundos incluidos la tierra O unirse a un grupo de sobrevivientes Que habían visto la llegada de Galactus a sus mundos Estos intentando matarlo utilizarían un Nulificador Esto daría resultado y Galactus moriría Pero a su muerte éste avisaría que un mal peor vendría al universo Este mal tiene el nombre de Abraxas Que solamente era detenido por la existencia de Galactus Abraxas comenzó a romper el tiempo y las realidades Así que Franklin y Valida Richards Se dieron cuenta que la única manera de detenerlo Era traer de vuelta a Galactus Así utilizaron sus poderes Y trajeron de vuelta al devorador de mundos Quien fue el único capaz de detener a Abraxas Pero el regreso de Galactus también le dio demasiada hambre La cual solamente fue frenada con las gemas del infinito Creyendo que podía parar su hambre por siempre Éste creó una máquina llamada Quiz La cual utilizaba las gemas del infinito Pero esta máquina solamente trajo a hambre Una entidad de otra realidad La cual planeaba consumir todo el universo Ésta solamente pudo ser detenida entre Galactus y Thanos Cooperando en equipo El hambre de Galactus le ha traído muchos problemas Por ejemplo su adicción hacia la energía de los seres vivos Galactus dejó de consumir planetas Para simplemente consumir aquellos que vivían en ellos Su adicción lo mantenía hambriento Así que buscaba cada vez más planetas Pero esto también le estaba causando demencia Al mismo Galactus La vida de esta entidad divina está llena de peligros El universo lo odia Muchas veces intentando destruirlo Otras intentando hacerlo su esclavo Éste incluso caería en el universo Ultimate Después de la era de Ultron Cuando el tiempo y la realidad fueron destruidos Ésto mandó a Galactus al universo Ultimate En donde se encontraría con su versión de este universo Aunque esta versión no era tan poderosa como Galactus Ésta terminó convirtiéndose en una especie de heraldo Para el mismísimo Galactus Galactus comenzó a consumir planetas en este universo Pero fue detenido por Rick Jones Quien le dijo que no tiene sentido consumir los mundos de este universo Tal vez en el suyo sí lo tenga Pero él no es una entidad de este universo Aunque Galactus eventualmente hambriento Buscó otro nuevo mundo Encontrándose con la tierra A la cual intentó consumir Sin embargo fue detenido por los Ultimates Quienes lograron mandarlo a una zona negativa Donde quedaría encerrado Y éste consumiría la energía de la zona Para calmar su hambre Ésto sería lo último que veríamos de Galactus Se cree que este Galactus Es el que se ve en Secret Wars Que es controlado por Franklin Richards Pero no hay nada confirmado En All New All Different Aún no se ha mostrado el Galactus Pero esperemos que pronto lo muestren Y nos dé mucho más de qué hablar Los poderes de Galactus son prácticamente casi infinitos Al ser su fuente de energía la energía cósmica Sus poderes son grandes y vastos Sus habilidades van desde revivir a los muertos Hasta crear vida Lanzar rayos de energía O crear escudos impenetrables Además de ser un supergenio Capaz de crear tecnología Y potenciarla con su propia energía El único defecto de Galactus Es su interminable hambre Pero como ya vimos Esto es parte natural Del universo Y otra cosa natural en el universo Es que este video se termine Ya que por ahora Ha sido todo Espero que les haya gustado Cualquier duda o comentario Déjenlo allá abajo Ya lo saben Mientras tanto Sigamos esperando la llegada de Galactus Esto es todo por ahora Se despide Calitox Banana Salve Bye No, no ¡Suscríbete al canal!